Día 6 de abril es el día mundial de la actividad física, así que creo que hoy es el día perfecto para realizar este vídeo y en concreto en estos pequeños vídeos formativos de 5 minutos vamos a hablar cómo la actividad física puede mejorar la función cognitiva a través de diferentes mecanismos. En este estudio publicado en el 2020 afirma por qué vías va a mejorar esa función cognitiva, vías directas a través de la actividad física, una vía directa a través de la microbioma y luego otros caminos que pueden surgir de forma directa o que se están planteando en la actualidad. La primera vía por la cual la actividad física mejora función cognitiva es a través de la salud cerebral, en concreto mejora el BDNF que es un factor nootrófico cerebral que está encargado de estimular la producción de nuevas neuronas conocido ya como neurogénesis. También va a mejorar la plasticidad neuronal, va a favorecer la angiogénesis cerebral permitiendo una mejor circulación y también va a reducir la neuroinflamación. El primer mecanismo y más directo es cómo la actividad física mejora el cerebro y a su consecuencia la función cognitiva. Como segunda vía en este estudio mencionan a través de la reducción del riesgo de diferentes enfermedades o desajustes funcionales, entre ellos como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad y también la depresión. El ejercicio físico mejora estos factores que van a mejorar la función cognitiva, tanto por la vía directa de la actividad física como también por una vía de las mejora en la microbioma. Como podemos observar más a la derecha, la actividad física va a producir diferentes funciones tanto en la mejora de ácidos biliares, metabolitos, en la permeabilidad intestinal, ácido butírico que es un ácido graso de cadena corta, va a mejorar a nivel mitocondrial y las células inmunes. Eso no sólo lo hace la actividad física sino esto va a mejorar la microbiota como puede ser también a través de la dieta, probióticos, prebióticos, entre otros tipos. Entonces esa mejora del intestino y de la microbiota va a verse repercutir en diferentes aspectos, en una disminución de inflamación sistémica, ya hemos hablado en múltiples ocasiones cómo la inflamación repercute en todo nuestro organismo, cómo afectar al metabolismo y también a la adiposidad, al tejido graso. En estos efectos esto también va a ser un preventivo de todas las mejoras en estas enfermedades crónicas que actualmente muchas personas están padeciendo y también esa mejora microbiota va a mejorar metabolitos y ácidos biliares que de forma directa van a mejorar la función cognitiva. Así que realmente la actividad física se ha comprobado totalmente que mejora la función cognitiva. Es una herramienta eficaz no sólo en la depresión o en la ansiedad sino incluso también en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como puede ser la demencia, el alzheimer, el parkinson, entre otro tripo. Así que creo que es algo importante afirmar. Ya sabemos todos que la actividad física es esencial para la vida y en concreto estamos hoy explicando ese estudio y sus relaciones y sus vías metabólicas y fisiológicas en cuanto a la mejora cognitiva. Algo que al fin y al cabo intentamos tener todos a medida que nos vamos haciendo mayores. O sea envejecer realmente es un hecho innecesario y saludable porque tenemos que envejecer con una buena función cognitiva. No existe un sujeto sano sedentario así que es esencial movernos en nuestro día a día. Este es el pequeño vídeo de la formación de hoy. Nada más deciros simplemente que os podéis seguir en las redes sociales a vuestra derecha tenéis para suscribiros en el canal de youtube y nos vemos en el próximo capítulo. Un fuerte abrazo.